bueno hablé con metro ya, hay problemas que bueno les voy a explicar ya, esta es la tarjeta cinta al reverso hay números que identifican la tarjeta, esta es la antigua la con la que hice el contrato voy a tomar un poco de agua ya que pasa, que hablé con el 611 por el problema ya y yo le dije anticipadamente mira acá hay un problema que quiero solucionar yo hice el contrato en octubre del año pasado y con el empleado de metro en una tienda él hizo la configuración y puso una dirección que no es mía y es la que aparece en el contrato y yo te digo esto porque le dije así, yo te digo esto porque anteayer yo llamé al 611 y el empleado casi prácticamente me dijo que yo había puesto una dirección que no corresponde ya, y él me dijo espérame un momento voy a verificar tu dirección y se fue y regresó y me dijo eso ya, ahora él ha visto en el sistema que han hecho un cambio de tarjeta y yo le dije el motivo que sucedió porque él hizo el cambio de tarjeta le dije que el empleado había, me dijo dame el equipo y yo le di al equipo y el equipo dice él que no respondía y yo vi que él sacó la tarjeta SIM y le hizo un cambio de tarjeta le puso otra, una nueva que bueno, para esto se puede prestar muchas cosas porque la tarjeta venía en una tarjeta grande y la tarjeta es pequeña pues la sacó de ahí y la puso y esa no responde, el equipo no responde dice que no reconoce la tarjeta SIM ya, entonces yo llamé al 611 y le expliqué el motivo que no respondía yo hice un escaneo del equipo y funcionó con cinco líneas pero funcionó porque yo estaba en este lugar cuando él hizo la configuración del equipo en octubre del año pasado el equipo, él lo configuró yo no supe, yo le di mi dirección la de acá, Waterplace 1420 10461, el código de bar, el código de área y es lo que él puso, lo que yo creí que él puso pero puso otra dirección Morris Avenue y esa dirección es la que aparece en esta tarjeta ahora él, él para evitar el problema sacó esta tarjeta y puso una nueva y esa nueva dice que no responde el equipo ya, yo le digo, mira ante todo, les voy a decir que él, el empleado que ahora me dijo no me estaba dando el número de PIN para reconocer con quién está hablando yo le dije, mira estamos hablando hace cinco minutos y tú no has pedido el número de teléfono ni el número de PIN que me debes enviar ya, bueno y me dijo bueno, yo te voy a enviar el número de PIN para que me lo des y poder conversar ya, hasta ahí ya yo vi que había algo que estaba turbio entonces me dijo a mí que en suma después de hablar de estas cosas que él dijo yo le dije que el equipo estaba funcionando bien ahora que dice que el equipo está mal yo no creo porque dice el empleado de Metro de la tienda dice que la tarjeta así no reconoce la tarjeta que no lo puede leer ya y no es por la tarjeta no es por el equipo el equipo está bien ya y dice que la tarjeta que yo tenía no la quiero voltear porque entonces quiere que le dole la que se ve el número entonces me dijo este mira, pero ¿qué pasa con la dirección? porque esa dirección no es mía y ayer yo hace unos días yo llamé al 611 como tú ahora que estás conversando conmigo y él me dijo hay algunas personas que cambian la dirección ya como diciendo porque yo estoy haciendo eso y yo quiero aclarar este asunto porque no puede ser que tenga otra dirección en en esta tarjeta y mi dirección no aparece que es la que yo di cuando hice el contrato mira ahora vamos a ver me dice pero bueno ¿sabes qué? ¿qué pasó? mira algunos vendedores cuando quieren comprar el equipo para asegurar la venta dicen que ponen otra una dirección de una tienda eso es lo que me dijo una dirección que para asegurar la venta y el equipo ya está vendido pero no es la dirección eso fue lo que me dijo oh wow es así bueno y entonces ¿por qué hizo el cambio de tarjeta? y esta tarjeta reconoce el equipo no pero déjalo así con la misma tarjeta bueno entonces cuando él me dice que lo conecte ahora voy a conectarlo ya porque dice que él ha hecho cambio de antena a la antena 5G dice él y debe funcionarte y si no te funciona tienes que esperar el día viernes que llegue el equipo y y haces el cambio y pones la tarjeta nueva y esta tarjeta te va a funcionar voy a ver qué pasa ahora cuando él me dijo ya es hora ya como él me dijo cinco para las cuatro ya son las cuatro para poner la el equipo funcionar a ver si es que agarra la señal ya y ahora me dijo es que están haciendo trabajo por el área y la actualización no está llegando y por eso que es el problema pero no te preocupes me dice el equipo va a funcionar si no te viene el otro equipo y lo pones y funciona pero ya tendrías que esperar el viernes me dice y otra cosa me dijo me puedes autorizar tú los números de la tarjeta SIM que te han puesto para poder seguir hacer el seguimiento para que te llegue el internet y no tengas problemas y pero para 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 qué le dije y me dijo no es para hacerle seguimiento de parte de Metro para poder para asegurar que las actualizaciones te lleguen y que no tengas problemas bueno entonces está bien pues y yo le digo y si pongo la tarjeta antigua en cambio de la que puso no porque él ya registró acá en el sistema que ha hecho el cambio y si pones otro va a haber confusión ah bueno está bien entonces yo tengo que esperar ahora que si es que ha hecho el cambio debo tener señal eso es lo que dice ya pero en todas estas cosas el empleado que está ahora en la mañana abrió la puerta a las 4 de la tarde y se ha quedado porque le conviene quedarse porque él está relacionado como les dije a este problema de de la el cambio de dirección miren no hay señal tampoco puedo utilizar la tarjeta antigua porque ya me dijo que la ha puesto en el sistema pero si lo reseteo de repente sale ¿no? eso es bien curioso yo creo que tengo la razón no se me ocurrió decirme eso caramba pero ya cortó y voy a ver si es que espera un momento no puedo voy a ver si lo reseteo acá mismo ¿no? no no quiero decirme eso no lo reseteo y voy a ver si lo reseteo ¿no? 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 Bueno, ya lo reseteé. ¿Escuchas, Alejandro? A ver, Alejandro tiene que ver con esto. Es que el problema está en que este controla los equipos con el cerebro, ¿no? Tengo ese problema. ¿Ya ves? ¿Esta gente es así, no? No, no. Ya ves. Vamos a esperar un momento. ¿Escuchas? El equipo está bien. Y la tarjeta SIM está bien. Bueno, yo voy a comunicarle ya. Voy a subir el video. Pero ya puso la... O sea, ha puesto la dirección correcta. Y debe tener señal. Porque yo hice la configuración aquí. Y cuando escaneó el QR, el código QR, me dio la señal. Me dio cinco líneas. Y le he dado la dirección de ahora, de acá, de este lugar. Waterplay 1420. Y ha borrado él la dirección que tenía Morrison Avenue. Y también el código diario. Está alejando eso. Bueno, yo les comunicó. Voy a ver qué pasa, ¿ya?